Peruanos. Por ejemplo, el duque de San Carlos, la familia más ilustre peruana, ¿no es cierto? Los duques de San Carlos. Grande de España, primera clase, pero de origen peruano, de Lima, y que su sede central estaba en Lima. Bueno, el duque de San Carlos, en el momento de la independencia, estaba en España, como embajador de España ante Napoleón Bonaparte, que era el cargo diplomático más alto que podía dar España. Y después fue primer ministro de España. Es decir, un peruano fue primer ministro de todo el Imperio Español durante un periodo de tiempo. El conde de la Unión. España fue invadida dos veces por Francia. Primero por los ejércitos de la convención y después por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte con éxito relativo hasta que España se arregló para expulsarlo y la convención que fracasó. La convención que fracasó porque fue derrotada en los Pirineos. En el ejército que derrotó a la convención, la parte más importante de las Fuerzas Armadas Españolas era el ejército de Cataluña. Y el capitán general del ejército de Cataluña fue el conde de la Unión, otro peruano. Que incluso muere como resultado de las heridas, de heridas en una de las batallas. Pero lo importante es que derrota a este general peruano a las tropas de la convención francesa, siendo comandante en jefe de las tropas españolas. Es decir, teníamos una alta clase de dirigentes. Luego había otros hombres más recientes como Torretaglia, algunos aliados, etc. Toda esta gente es perseguida por Montiagudo primero y después por Bolívar. Y va y la nobleza peruana se refugia en San Felipe. Y en el San Felipe donde estaba Rodil, ¿no es cierto? Que resistió ahí dos años. Ahí vino una gran peste y en esa peste murió prácticamente toda esa clase política. El Perú perdió esa clase política. Y Goyenech a su vez, en cuanto tiene el éxito de Huaki, lo nombran conde de Huaki, el rey de España. Y lo llama a España para que trabaje en España donde tiene altos cargos. Y se quedó en España. Es decir, nos quedamos de golpe sin una clase de dirigentes. Y lo que hubo fue una clase de dirigentes recién emergida o extranjeros que se quedaron en el Perú. O extranjeros que recién llegaban al Perú. El Perú ha tenido la particularidad de tener una clase de dirigentes que tenía tradicionalmente a lo máximo dos o tres generaciones en el país. Incluso podemos ver, si nosotros analizamos la clase de dirigentes peruana hoy, los grandes grupos económicos, por ejemplo. Porque esa es una clase de dirigentes que como no es peruana sino recientemente, no tiene interés por el Estado. Y no se preocupa mucho por el Estado. Mientras el Estado no lo estorbe. Eso es todo lo que piden. ¿No es cierto? Romero. ¿Cuánto tiempo tienen los Romeros en el Perú? Ni cien años. ¿Cuánto tiempo tienen los Brescia? Menos. Y así. Podríamos poner cien ejemplos. A lo largo de la historia de la República. ¿No es cierto? Bien. Entonces. Tenemos, primero, una élite dirigente, primero, mermada, decapitada y, segundo, no arraigada. Y eso es un defecto muy grave. Esa élite dirigente fue la que permite al extranjero influir en la política peruana para conseguir sus objetivos. ¿Qué cosa hace Chile para derribar a la generación, a la confederación? Apoyar a disidentes peruanos. Sobre todo a Gamarra, uno de los genios nefastos de la política peruana. Siempre obstaculizando todo lo grande, como la acción de Lamar de tratar de recuperar Ecuador para el Perú, o la acción de Santa Cruz de reincorporar Bolivia para el Perú. Él siempre se opuso a eso, solamente por deseos de poder personal y por eliminar a rivales que consideraba peligrosos. Y para eso no vaciló nunca en alias con extranjeros. Con los colombianos contra Lamar y con los chilenos contra Santa Cruz. El Perú, la confederación, fue derrotada solo por dos razones. Uno, porque los peruanos estaban divididos. Y segundo, porque a Santa Cruz le faltó, que era un brillante hombre de Estado, muy hábil. Sin embargo, tenía una debilidad, a pesar de que era un general. No entendía bien la lógica de lo militar. La primera invasión chilena contra la confederación es derrotada por Santa Cruz. Santa Cruz cerca al ejército chileno. El ejército chileno, al final de la primera invasión, está acercado totalmente por las tropas peruanas. Entonces, Santa Cruz les dice, perfecto, o se rinden o los aniquilamos. Si se rinden, los dejo ir con armas y con todo. Lo único que tienen que hacer es filmar un papel diciendo que nunca más van a volver a hacer guerra al Perú. Y fue tan ingenuo de creer que los chilenos iban a hacer eso. La lógica militar, ¿cuál era? Destruir totalmente el ejército chileno. La guerra contra la confederación no era popular en Chile. Tan no era popular, es decir, la claridad de conciencia de Portales todavía no estaba, no había pasado a la nación chilena. Para los chilenos era una guerra más. Y una guerra que, ¿para qué? ¿No es cierto? Suponía esfuerzo, mandar soldados, morir ahí en el Perú, no. Entonces, no querían. Tan es así que hay un golpe de Estado contra Portales y lo matan. Portales muere asesinado, un golpe, tratando de evitar la guerra con la confederación. Luego los golpistas son liquidados, por supuesto, pero, bien, ya la guerra está comenzada, se hace, y Santa Cruz deja que el ejército chileno se vaya. En cuanto el ejército chileno regresa a su patria, con sus armas y todo, encima, lo primero que hacen es desconocer el acuerdo con Santa Cruz. Como es natural. Es lo que pedía la lógica de Chile. ¿No es cierto? Entonces, y además, hay que recordar una cosa que yo creo que los peruanos debemos grabarnos siempre. A saber, Chile no ha cumplido ni uno solo de los tratados que ha firmado con el Perú. Nunca. ¿Todos los tratados los ha torcido al final a su favor o secamente se han negado a cumplir? Ejemplo, los tratados firmados por, para acabar la guerra, la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Promete un referéndum para ver quién se quedaba con Tacna y Arica. Como se da cuenta de que los peruanos de la zona seguían siendo peruanos a pesar de toda la opresión y de todos los intentos de soborno, de las coacciones, etcétera, ¿qué hacen? Dicen, no hay más referéndum, nos quedamos con todo pensando en quedarse solamente con Arica y devolver Tacna como por si era necesario. Porque además Tacna era irrediente, era imposible mantener bajo control por el peruanismo de la gente. Bien, al final nos dan eso y firman un tratado de paz en el cual nos dicen que tenemos la más completa libertad de comercio en Arica y que se nos va a dar ahí un muelle propio para que acudieran los barcos de más alto vuelo. Vayan ustedes a ver el muelle propio, ni rompeolas esas. ¿No es cierto? El tratado no se cumplió, no se cumplió nunca, nunca, en ningún caso. Bien, dejemos eso. La cuestión es, el Perú pierde con la guerra de la Confederación la gran oportunidad de restablecer por lo menos la unidad del Alto y del Bajo Perú que a la largo hubiera arrastrado de Ecuador y ciertamente hubiera puesto a Chile en una situación, en una situación de dependencia. Segundo, viene la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, pues, es un desastre espantoso, ¿no? Donde se muestra lo peor de la política peruana de nuestro periodo republicano. A saber, la corrupción. Ustedes saben, Chile invade el Perú, lo más o menos lo controla, pero sobre todo lo explota y lo saquea. Y está aquí tres años instalado, ¿no es cierto? Haciendo eso, saqueando el país y exprimiéndolo como un limón. Como decían ellos, los exprimiremos hasta que las pepas suenen. Bien, exprimen el país, se llevan todo lo que podían llevarse, se llevan máquinas industriales, se llevan el reloj de Pedro Ruzgallo, se roban la Biblioteca Nacional, se roban los bancos de mármol de las calles, se roban los leones y nos dejan las leonas de mármol, las leonas que están ahora en el Palacio de Justicia. Los leones se los llevaron a Santiago. En fin, saquean el país, pero este país, aún saqueado, seguía resistiendo. Seguía resistiendo donde era verdaderamente, auténticamente peruano, en la sierra. Ahí seguía resistiendo Cáceres, ¿no es cierto? Mientras siguió resistiendo Cáceres, Chile no podía controlar el Perú. Pero, acuérdense que intentó tres veces, solamente el tercer intento consiguió desalojar a Cáceres. Pero, en fin, ¿cómo y por qué se da esta debilidad del Perú? Repito, por la corrupción. Esta administración hace que a Chile comience a llegar una gran cantidad de dinero. Y lo que era la gran fuerza del Estado chileno, a saber, que su administración era muy dura, pero a la vez honesta, los altos políticos chilenos se apreciaban de salir pobres del servicio del Estado. Algunos días habiendo ingresado ricos, comenzando por Pontales, siguiendo con los dos presidentes que participan en la guerra del Pacífico. Pinto de Santa María. Los dos, al salir del gobierno, no tenían ni casa donde he vivido. Tuvieron que proporcionarles casas para que pudieran vivir. Santa María, que es el hombre que acaba la guerra, que la gana, y que recibe todo el producto del saqueo del Perú, muere pobre. Esa característica que tiene un hombre de Estado, que es, estoy aquí por el honor de servir al país, no la tenía la clase política en el Perú. Ya sabemos cómo fue. Pero, como digo, la administración chilena en el Perú comenzó a provocar un efecto indeseado. A saber, había mandos medios chilenos, y uno que otro alto mando, que comenzaron a enriquecerse ilegalmente en el Perú. Entonces, en el parlamento chileno hubo un congresista que dijo algo, que se me quedó grabado cuando lo leí. A saber, Chile ha levantado su brazo contra el pueblo leproso de América. Se refería a la corrupción peruana. Y al arrebatarle su oro, nos estamos contagiando de su lepra. Es muy duro, pero era cierto. Esa fue la gran debilidad del Perú. Recuerden ustedes que el presidente de la República peruana, el general Prado, que además era general chileno, y que recibía sueldo de Chile, que recibió toda su vida, este general Prado se escapa del Perú, sobre el texto de ir a comprar armas que sabía que no le iban a entregar, con los fondos del Estado. Y luego, cuando regresa, con esos mismos fondos, convierte a su familia en la más rica del país. Y fue la más rica y más poderosa hasta hace no mucho. Hasta el gobierno militar. ¿No es cierto? Entonces, esa situación de debilidad interna por debilidad de la clase política es lo que nos ha impedido constituir un Estado en forma capaz de generar soberanía. El Perú ha sido siempre, en el periodo republicano, un país de soberanía deficiente, salvo en cortos periodos. El más notable de los cuales fue el gobierno militar, que comenzó en 1968. Al gobierno del 68 se le suelen atribuir todo tipo de pecados y de crímenes, que no son suyos. Hasta un historiador medianamente serio como Quirós, que escribe la historia de la corrupción en el Perú, tiene el exabrupto de decir que fue el gobierno más corrupto de la historia. Cuando la corrupción en el gobierno militar, la que hubo, siempre suele haberlas aquí en el Perú por desgracia, sin embargo fue mínima. Y ciertamente no afectó a algunos de los gobernantes más altos. Ni Velasco se enriqueció y se hizo millonario y compró casas en París y en Colombia y se hizo socio de grandes empresas, ni tampoco Morales Ormúdez. Morales Ormúdez murió en la misma casa en la que vivía y que había heredado a su madre. Y Velasco murió en una casa muy sencilla aquí en Sacracá. Sí, bien, digo, en ese gobierno hubo un esfuerzo importante por generar soberanía peruana. ¿Y qué es lo primero que se hizo? Lo primero que se hizo fue restablecer lo que nunca deberíamos haber perdido, a saber, la superioridad militar en el Pacífico Sur. Para el año 75, el Perú era mucho más fuerte militarmente que Chile. Y por cierto que Ecuador y que Colombia. Teníamos la segunda fuerza aérea, después la de Brasil, y probablemente mejor. La primera fuerza submarinos. La segunda fuerza y probablemente la más eficiente de marina. la mejor aviación. Los mejores blindados. Se restableció, por tanto, la capacidad del Perú de hacer una política propia, sin temor a presiones exteriores. Bien. Y aquí hay otro punto que es interesante. A saber... ¿Cuál es otro gran fracaso del Perú en este periodo? El no haber logrado la recuperación por lo menos parcial de lo perdido que nos devolviese la autoestima nacional. para nosotros la guerra con Chile tuvo un efecto terrible de moledón sobre la autoestima del peruano. Después de la guerra con Chile el peruano se sintió derrotado. Era un pueblo de perdedores. Bien. Y sin embargo con una potencialidad enorme que estaba ahí durmiendo latente. En el año setenta y cinco mil novecientos setenta y cinco Chile estaba en el en la misma situación que estaba el Perú antes de mil novecientos de mil ochocientos setenta y nueve. A saber en la quiebra económica el Perú antes de la guerra del Pacífico a pesar de las enormes riquezas del guano totalmente desperdiciadas y saqueadas y que están en el orígen de la fortuna de algunas grandes familias secuarias a pesar de todas esas grandes riquezas que habían salido del guano estaba en la ruina total y ya no tenía ni crédito en el extranjero. Igual Chile al final del gobierno de Allende y durante los dos primeros años del gobierno de Pinochet la caja fiscal chilena cuánto tenía de reservas en dólares en mil novecientos setenta y cinco tenía una reserva negativa de menos ciento ochenta millones es decir no tenía un dólar para comprar municiones como dice como le dice Pinochet a Kissinger en unas conversaciones que han sido publicadas donde le pide ayuda para combatir al Perú incluso le propone atacar con armas y financiación americana por sorpresa al Perú cosa que Kissinger rechaza Chile tenía municiones para tres días de guerra y aparte de eso acababa de subir al poder por el golpe militar muy recientemente se habían producido unas masacres terribles porque los sirenos suelen tener una mano muy dura cuando cuando la ponen encima con su propia población y había una gran sector de la población que estaba muy resentido con las fuerzas armadas vale decir si esas fuerzas armadas hubieran sido derrotadas el gobierno militar caía y toda la estructura tan militarizada tan prusiana del sistema estatal chileno se hubiera derrumbado no digo que hubiéramos recuperado Tarapacá ya la los cambios poblacionales son demasiado grandes pero ciertamente hubiéramos recuperado Arica si se hubiera recuperado Arica en el 75 se hubiera flameado si estuviera flameando ahora la bandera peruana en Arica y estuviera en Huáscar en donde debe estar que es en la társena del Callao el Perú hubiera sido otro no habría habido Sendero Luminoso no habría habido Alan García no habría habido nada de eso tendríamos otro país un país distinto un país de vencedores pero no lo tuvimos y no lo tuvimos otra vez por debilidad interna porque en el interior del gobierno no hubo la unidad necesaria para llevar adelante esa guerra es más aquí yo siempre escucho decir las teorías más idiotas a saber cómo íbamos a hacer de una guerra a Chile Estados Unidos no iba jamás a consentir que sus armas fueran derrotadas por las armas rusas Estados Unidos tenía prohibido venderle por el Congreso venderle armas a Chile desde el punto de vista de la política americana de todos los días de los periódicos y el New York Times y el Washington Post y de digamos la clase política menuda si bien el gobierno de Pinochet el golpe de Pinochet había sido apoyado por la CIA porque querían librarse de Allende y saludado por la CIA por nadie más desde el punto de vista del norteamericano habían cometido pecado mortal de dar un golpe de Estado no era un gobierno democrático una dictadura derecha con sospecha de tener tendencias fascistas y filonazis no tenía ninguna simpatía no era posible movilizar a Estados Unidos para que apoyara a un gobierno de ese tipo tampoco había simpatía por el gobierno velar pero era lo mismo entre los dos que se matasen y quien ganasen ahí hay probablemente después hubieran tratado de conseguir algunos beneficios pero en ese momento no como le dijo Kissinger que era claramente a Pinochet no podemos apoyarlos directamente es decir Chile no iba a recibir el supuesto apoyo americano y iba a ser derrotado no lo fue no recuperamos ahí y vino todo lo que es esa fue un momento de de punto de inflexión histórico una una de las tantas oportunidades perdidas en la historia peruana ¿no es cierto? que no hemos podido aprovechar es más en 1979 hay otra ¿por qué? porque hay un conflicto entre Argentina y Chile que se había agudizado como ustedes saben la movilización de tropas fue exima toda la flota chilena había ido en dirección a la frontera marítima con Argentina en el canal y también lo mejor del ejército estaba de ese lado al lado de Perú quedaban doscientos hombres y no había ni un buque de guardacostos ahí Argentina nos propone hacerle una guerra con justa Chile y nos dice si ustedes firman y nos apoyan en esta guerra vamos inmediatamente a la guerra como no nos apoyamos nos fueron a la guerra vino la mediación del papa y tan sano pero lo que voy es no nos apoyamos ¿cuál fue aquí el argumento? le hemos dado su vuelta a los argentinos así como ellos no nos apoyaron en la guerra del pacífico no nos hemos apoyado ahora es un argumento todavía más estúpido que el anterior ¿cuál era el interés nacional? era apoyarlos ¿cuál era el interés y probablemente ni que apoyarlos demasiado hubiera sido necesario bastaba con poner a toda la flota en el mar al borde del mar territorial chileno para que Chile hubiera tenido que dividir su flota y hubiera perdido la frente argentina y bastaba con movilizar los tanques y sin embargo ¿qué pasó? nada como dice Pinochet en sus memorias y eso es muy interesante dice yo siempre quise que mi patria fuera grande yo puedo decir que en la medida de mis posibilidades he seguido la línea de mis grandes predecesores en el gobierno de Chile ellos ganaron la guerra por la del pacífico yo gané la paz es decir supo mantener la paz en una situación en que no podía sino perder la guerra así como su antepasado supieron imponer la guerra en una situación en que no podían sino ganar la guerra ¿eso qué es? ¿eso qué muestra? muestra la falta de un sentido del estado pleno que había sido en algunos en Veras costaba clarísimo ¿qué muestra? ¿qué muestra?